Muy buenos días, mi nombre es Rubén Ulloa y como valor del día de esta semana analizaremos el comportamiento de la acción de Walmart. Como ustedes pueden apreciar en la siguiente gráfica semanal, esta acción ha tenido un importante movimiento de avance desde mediados del año 2010 que ha llevado su precio de niveles mínimos, testeados justamente hacia el mes de junio del año 2010 en torno a los 47,70 dólares, para alcanzar hacia finales del pasado año 2013 máximos de 81,30 dólares. Todo ese movimiento de avance se ha desarrollado justamente en una secuencia tendencial de acuerdo al modelo de los Wave, donde vemos una onda 1 justamente en primera distancia hacia el comienzo del año 2011, posteriormente una onda 2 hacia mediados del 2012 que corrigió parte de la onda 1, luego tuvimos todo un movimiento de expansión en onda 3 que se extiende justamente o se subdivide en 5 movimientos internos, esto se fue hacia comienzos del año 2013, posteriormente tuvimos una corrección de onda 4, más hacia el segundo semestre del año 2013, para cerrar un último movimiento de avance en onda 5 que nos depositó en los máximos históricos de 81,30 dólares. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, a partir de justamente esos máximos comenzó un proceso correctivo que se extendió justamente hacia el mes de febrero pasado, regresando los precios a nivel de 72,20 dólares y ha sido desde allí donde los precios comenzaron la recuperación. Si realmente nuestra lectura técnica es correcta, es posible que esta caída o corrección iniciada justamente en los máximos de 81,30 dólares pueda ser de un grado mayor, principalmente buscando recortar todo el trayecto de avance del año 2010, lo que implicaría tener hacia adelante un movimiento al menos que recorde el 38 a 2% de Fibonacci a todo el trayecto de avance previo, y eso implicaría justamente desde las instancias actuales buscar un regreso de los precios hacia la zona de 70 dólares por lo menos, o bien la zona de 68 dólares por acción, donde justamente estaría el 38 a 2% y la onda 4 milagrado en esas instancias. Hay que ver justamente ese movimiento, ya que si eso ocurriera, tendríamos todavía una secuencia completa, justamente correctiva en A, B y C, una secuencia de zigzag, y recién ahí el mercado estaría preparado quizás para retomar la tendencia alcista de fondo. Ahora, para poder analizar más el comportamiento de corto plazo, veamos en la gráfica diaria, donde justamente se aprecia que la acción ha tenido un movimiento de caída bastante importante, sigue hacia comienzos del presente año 2014, los precios han ido a buscar la zona de mínimos, y es esta la que consideramos como posibilidades de que sea la onda A del proceso correctivo, todo el movimiento de recuperación que se extiende hacia finales de abril pasado, sería la onda B, y justamente estaríamos en fuerza de una onda C bajista hacia adelante. Como ustedes pueden apreciar, desde los máximos conseguidos hacia finales de abril pasado, en torno a la zona de 79 dólares con 99, casi 80 dólares, la acción ha comenzado un proceso correctivo que se acentuó justamente en la jornada de ayer. Sin embargo, ustedes pueden también aquí observar el importante soporte que está enfrentando en este momento la acción tras haber testeado o tras haber desarrollado ese proceso correctivo. Justamente la línea de tendencia pasa a ser en este momento un nivel de soporte clave y fundamental para el proceso de baja en curso. Si realmente estamos dentro del movimiento de caída mayor, entonces deberíamos estar viendo en los próximos días un quiebre de la zona de 76 dólares, justamente que sería el quiebre de la zona de la línea de tendencia, y eso liberaría seguramente un movimiento de acentuación en la caída, buscando finalmente un regreso de los precios hacia los mínimos de febrero pasado, en torno a 72 dólares y medio, 72 dólares, o bien buscar la zona de objetivo que propusieramos hacia adelante en torno a los 70 dólares, 68 dólares, que justamente, como mencionamos oportunamente, es el 38% a todo el trayecto de avance del año 2010. En sentido, debemos estar muy atentos entonces en el corto plazo al quiebre de la zona de mínimos de ayer, básicamente, que se ubica en la zona de 76 dólares con 30, 76 dólares. Creemos que un quiebre de esa zona terminaría de confirmar la lectura de corrección mayor y liberaría el camino bajista en primera instancia de regreso hacia los mínimos de 72 con 20, visto en febrero pasado, y más tarde hacia los objetivos de 70 y 68 dólares y medio para adelante. Solamente si tuviéramos desde las instancias actuales, o sea, desde los niveles actuales, un movimiento de recuperación en el precio que sea capaz de colocar a estos por encima, primero cubriendo el gap bajista de la jornada de ayer, que eso se lo haría justamente con un movimiento por encima de la zona de 78 dólares con 70, recién, solamente si el mercado tuviera esa posibilidad de recuperarse por encima de la zona de 78 dólares con 70 o la zona de 79 dólares, podríamos estar asumiendo o abortando esta lectura de baja mayor hacia adelante y considerando las chances de una salida alcista directa, que no solo conduzca los precios por encima de los máximos de abril pasado, en torno a los 80 dólares por acción, sino incluso sería buscando los máximos históricos de diciembre del 2013, en torno a la zona de 81 dólares con 30. Es decir, solamente un movimiento arriba de 78 dólares con 70, 71 dólares nos liberaría un movimiento de alza directa para la emisoria y abortaremos la lectura de una profundización correctiva. Mientras ello no ocurra, debemos saber que la acción estará vulnerable y que justamente un quiebre de zona 76, 20, 76 dólares será la liberación de un movimiento de corrección mayor para finalmente desarrollar la secuencia de ABC justamente desde los máximos de finales del pasado año. Esto sería todo por ahora, veremos finalmente cuál es el comportamiento de la acción en los próximos días y si finalmente confirma el precio correctivo más importante o si finalmente logra recuperarse luego del fuerte golpe visto en la jornada de ayer jueves y está preparado nuevamente para retomar la central system. Nuestra visión preferida, como mencionamos anteriormente, es justamente el desarrollo correctivo mayor, sin embargo, restaría la confirmación y eso se dará justamente si los precios terminan por perforar la zona de 76, 20 y 76 dólares. Sería todo por ahora, les mando un fuerte abrazo a aquellos que quieran contactarme, pueden hacerlo vía Twitter o bien también ingresando a mi sitio web que es www.rubenjuyuba.com donde allí pueden tener mayor contenido de análisis y también poder tener la interacción o las consultas que ustedes quieran hacerme con gusto serán bien recibidas. Que tengan un buen fin de semana y estaremos hablando la próxima semana. Gracias.